...con otra. Es Thalía, cerca de ti. ...de por parte, mi fidelidad, la cita me debe mostrar, el gran amor que existe en mí. ...cerca de ti, cerca de mí, tu corazón y mi pasión. ...cerca de ti, cerca de mí, amanecer, cerca de ti. ...y donde quiero estar, lejos de esta estrella fugaz, ¿cómo llegar a donde tú estás? ...eres risa de amor, que me impulsa a volar, comienzo a soñar, que voy a llegar, conquistar tu piel, y aprenderé a caminar. ...cerca de ti, cerca de mí, tu corazón y mi pasión. ...cerca de ti, cerca de mí, amanecer, cerca de ti, donde quiero estar. ...y donde quiero estar. ...y donde quiero estar. ...y donde quiero estar. ... ... مثales, decenas, por ejemplo, ¿qué tal es? ...qué tal es que no'turna, menos hablar. ...y donde quiero estar. ¡Gracias,ноз ...y donde quiero estar. ...y donde quiero estar. ...compe, ...compe, de ti, cerca 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 de ti, tu corazón y mi pasión, cerca de ti, cerca de ti, amanecer, cerca de ti, tu corazón y mi pasión, cerca de ti, tu corazón y mi pasión, cerca de ti, tu corazón, cerca de ti, tu corazón, cerca de ti, tu corazón y mi pasión, cerca de ti, tu corazón, cerca de ti, tu corazón, cerca de ti, tu corazón y mi pasión, cerca de ti, tu corazón, cerca de ti, tu corazón, cerca de ti, tu corazón